El Instituto de Educación Física en la Mayor donde desarrollamos talleres e investigaciones aplicadas. Mi carrera está reacreditada por 5 años y me entrega un aprendizaje basado en la experiencia con prácticas desde el primer año de estudio. Tenemos convenios en más de 65 colegios de Santiago para realizar nuestras prácticas y pasantías. Y mi título me habilita para trabajar en educación básica y media creando así el campo laboral. La carrera está adscrita a la beca Vocación de Profesor que permite optar a gratuidad de arancel y matrícula. Y también puedo optar a la beca Pedagogía beneficio único de mi universidad para todos sus profesores que me permite cursar un semestre de intercambio internacional en universidades en convenio y entrega gratuidad para realizar algún magíster en el área de la educación. Mi escuela me entrega todo para ser un profesional comprometido con la educación. Soy profesor de Educación Física. Soy de la Mayor. Sobrecados por el Econámbaro. Soy profesor de Educación Física. Soy profesor de Educación Física. Soy profesor de Educación Fística. Que se ponha en alta al��이 EBISO. Pues establece festividad.